Alguien ha intentado conocerme Dentro de tantos espejos que acabo dando la verdad En sus reflejos humanos que me alargan las pestañas Robo origen las mejillas y me juntan los labios Alguien ha intentado conocerme En sus reflejos y soledad Y una lámina las cuerdas de la humanidad Realidad Insisten de cantar Encuentro los acordes que Me hacen aprender Veo Una imagen reflejada En el centro del espejo Pero siento que está Mujan y nada Dedos Que me abren las clavijas Por detrás de las Y grabó Y grabó la sonrisa Realidad Espejo Espejo Y soledad Me ayudan a mirar Las pruebas Las pruebas De la tonalidad Realidad Espejo 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 Y soledad Me ayudan Me ayudan a afinar Las cuerdas De la humanidad Realidad Existen de cantar Y cuando Y cuando los acordes Estoy Cuando los acordes De la una buena 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 ¡Gracias! ¡Gracias!